el que pasa pareceros bien o que en el vídeo de hoy les vamos a enseñar a hacer un cambio del wrap para su batería esto sirve para personalizarla a su gusto o para evitar cualquier tipo de accidentes listos parteros para hacer el cambio respectivo de nuestro wrap meditamos una candela el wrap de su preferencia batería y muy importante no se les puede perder el aislante listo muchachos vamos a hacer el cambio del wrap de una batería LG 18650 simplemente poner el aislante introducir el wrap y empezar a medir tiene que cubrir ambos lados de polo positivo y polo negativo y ya simplemente se trata de ir pasando la candela de una forma rápida porque como es un plástico muy delgado se les puede quemar fácilmente como pueden ver la pueden ir subiendo se trata de pasar la candela e irlo ajustando esto muchachos como pueden ver este es el resultado final que obtuvimos con nuestro wrap espero que les haya servido el vídeo y que aprendan a cambiar el wrap sin ningún tipo de inconveniente si les gustó el vídeo y quieren ver más contenido como este suscribanse al canal y denle like al vídeo y si tienen cualquier tipo de pregunta déjenla en la caja de comentarios